y y cómo están bienvenidos al curso de vital yo soy el baed y en este episodio vamos a continuar con la matrix ya vimos toda la parte de voces efectos y ahora vamos a ver la matrix la matrix es donde nosotros vamos a poder ver todos los enlaces las modulaciones que estamos haciendo en determinado momento en un preset así que si vamos a replicar lo que ya habíamos hecho en alguno de los otros vídeos por ejemplo tomó un lfo y digo que el lfo lo voy a anclar ahí al pitch ok ya lo hemos hecho varias veces a lo largo del curso ahí está pues bueno en cuanto yo me voy a la matrix ahí yo voy a poder ver en esta fila que ya se creó este nuevo enlace podemos ver que es el enlace número uno podemos darle clic acá y lo vamos a silenciar durante un momento no lo estoy borrando sólo estoy silenciando lo cual nos sirve bastante para ver las diferencias de la modulación y tenemos principalmente dos cosas la fuente y el destino la fuente es que nos está generando la modulación en este caso es el lfo y el destino es qué es lo que está controlando la fuente entonces aquí yo ancla el lfo 1 esa es mi fuente y mi destino fue el transpose de el número uno que fue este que estaba acá muy bien entonces esto yo lo hice digamos que de la manera habitual tomando algo lo arrastró y lo suelto sobre lo que yo quiero pero también lo puedo hacer de la siguiente forma puedo darle clic aquí donde dice source por ejemplo aquí si yo quiero hacer una nueva modulación vamos a darle donde dice source y selecciono una de todas las fuentes de modulación estas son todas las que ya vimos a lo largo del curso las envolventes los lfo y todos estos de acá también los macros y las ruedas de modulación pero fíjense que yo les mencionaba que esto no es todo lo que tiene vital aquí podemos ver la envolvente 1 2 y 3 pero aparte tenemos 4 5 y 6 entonces por ejemplo voy a decirle que quiero las 6 y cuando yo selecciono la envolvente 6 y luego selecciono un destino entonces es cuando ya vamos a ver qué aparece ahí por ejemplo voy a ir al oscilador 1 y bueno a lo mejor dirán son pocos destinos pero esto es un menú de esta parte está como que anidados están organizados dentro de carpetas si yo le doy al oscilador 1 me van a mostrar todos los destinos que tengo del oscilador 1 del 2 del 3 del sample de los filtros ahí podemos ver todo lo que podemos controlar incluso fíjense de los lfos los random envelopes podemos controlar absolutamente todo prácticamente y así que vamos a ir por ejemplo al oscilador 1 y le digo que quiero controlar no sé el unison frames spread no por ejemplo entonces ya quedó hecho ese anclaje si yo me regreso acá selecciono el unísono perdón me fue a la envolvente 6 selección aquí la envolvente 6 como pueden ver ya aparecieron el resto de las envolventes hasta la número 6 que es el máximo aquí pueden ver que ya está ya está anclado ahora el detalle es que pues bueno no tengo ningún unison y tampoco había hecho nada en la envolvente 6 ok entonces ya puedo ver que se está moviendo algo no llega al tope y hace lo que normalmente hacen todas las envolventes ok vamos a ver otra cosa voy a quitar este esto le puedo dar aquí para borrarlo vamos a darle clic acá remover y ya nos quedamos con eso muy bien voy a regresarlo a una sola voz y vamos a ver que otras cosas tenemos tenemos el amount el amount es la cantidad de modulación que estoy aplicando y es lo mismo que es este controlito podemos hacer directamente desde acá o desde acá ok esto ya lo habíamos visto solo que es una forma más de modularlo ahora aquí tenemos algo interesante voy a si se fijan la modulación voy a poner un poquito más lento la línea se ve recta porque es el dibujo que hicimos en el lfo pero yo puedo cambiar la forma o la relación con la cual está haciendo este movimiento voy a ponerlo muy lento ahí línea recta sube línea recta baja si yo cambio aquí le doy clic y lo arrastro hacia arriba o hacia abajo puedo cambiar la tensión la curva ok si se dan cuenta es como si hubiera tomado esto y lo hubiera redondeado así solo que en lugar de hacerlo directamente en el lfo lo estoy haciendo en la modulación entonces yo podría tener el lfo 1 controlando 4 o 5 cosas diferentes pero cada una de esas modulaciones yo podría alterar esto y sería como si tuviera 5 lfos diferente aunque solamente estoy utilizando ok por eso pueden ver que tengo diferentes formas de modulación lo puedo hacer así ok tengo más opciones otro es que si le doy clic acá puedo convertirlo en estéreo que ya lo vimos el canal izquierdo y el derecho se vuelven independientes y están como que reflejados si yo le pongo por ejemplo atención solamente al canal derecho este va subiendo baja sube baja y va al opuesto del lado izquierdo así que lo estoy convirtiendo en estéreo luego tenemos este que es para convertirlo en bipolar o unipolar esto es interesante porque tenemos dos tipos de movimiento por ejemplo aquí podemos ver que el pitch empieza desde un punto central yo primo lo ha notado empiezo en do sube hasta donde le haya puesto la modulación y regresa a do pero si yo le doy donde dice bipolar y se encienden las flechas ahora es bipolar es decir que ahora va a estar oscilando alrededor de un punto central empieza de abajo llega hacia arriba yo estoy oprimiendo la nota do pero si se fijan la modulación comienza desde abajo ahora pasa de do y luego regresa ok hay algunos controles que por su propia naturaleza es mejor hacerlo digamos que de manera bipolar por ejemplo el panorama yo puedo anclarlo aquí el panorama y aquí fíjense que se está moviendo solamente desde el centro hacia la derecha pero a lo mejor yo quisiera que se moviera desde izquierda a derecha alrededor del punto que yo marque entonces voy a la matrix y activo que sea ahora bipolar y ahí lo vemos ahora empieza desde la izquierda pasa por el centro y se va hacia la derecha y si yo voy aumentando el nivel de modulación pueden ver que se abre y se cierra a partir de un punto central ok que es como que el punto de equilibrio en cambio cuando lo estaba haciendo con el otro era a partir del punto que yo puse hacia arriba o hacia abajo ok pero el modo bipolar que nos da cuenta es alrededor de un punto central ok entonces habrá algunos controles que hagan más sentido ponerlos de manera bipolar que unipolar o viceversa aquí lo pueden cambiar ok y pues bueno ustedes pueden ir asignando eso aquí pueden ver que tienen la envolvente 6 tenemos 8 LFOs ahí pueden ver todos los LFOs también podemos ver todos los macros son los que están aquí a la izquierda las ruedas de modulación todas las partes de aquí de MP los random los random solamente habíamos visto el 1 y el 2 pero podemos ver aquí que hay hasta 4 está el slide, stereo y velocity ok ahí están todos todas las fuentes de modulación que tiene vital desde aquí los pueden seleccionar y es bastante lo que pueden hacer otra cosa interesante es que de hecho ustedes pueden también modular las modulaciones por ejemplo tomo el LFO 2 lo arrastro y fíjense que me permite controlar la propia cantidad de modulación y también la curva de la modulación por ejemplo ahora voy a modular este el transpose y ahora lo que va a pasar es que en lugar de que esto sea de una manera completamente recta que era como estaba antes como que de repente va a estar variando es casi casi como si se estuvieran combinando por eso es un poquito caótico ok solo por estar variando esto así que aquí lo que está pasando en realidad es como si este LFO estuviera moviendo esto así arriba y abajo lo cual puede hacer todavía cosas mucho más complejas con las mismas modulaciones que ya tienen ya para terminar vamos a ver la parte de aquí abajo que es la parte del mapeo lo cual es todavía más interesante porque si bien esto nos permite controlar la curva con esto podemos mapearlo para que se mueva como nosotros queramos voy a poner otra vez el LFO 1 es más lo vamos a hacer de aquí para que vean como es desde la matrix LFO 1 y quiero que el destino sea el oscilador 1 y otra vez vamos a seleccionar el Frequency Transpose era este el Transpose ok y le aplicamos una cantidad de modulación vamos a hacerlo más lento dije más lento más rápido ok ahí está tarda una eternidad en llegar hasta allá arriba va hasta arriba llega al tope y luego se regresa conforme va avanzando si se dan cuenta aquí tenemos ese mismo como que movimiento y yo puedo hacer aquí un dibujo para que esto se comporte como yo quiera podemos dar doble clic pone ahí nuevos puntos podemos cambiar otra vez la tensión para que sea más redondeado podemos seleccionar aquí también otros tipos de dibujos que ya están hechos podemos también alterar la cuadrícula ok esto creo que ya habíamos visto otro control que tenía algo parecido precisamente aquí arriba dentro del LFO podemos también poner la brocha ver qué es lo que quiero que haga con la brocha los puntos ok ahí está todo ahora qué es lo que podemos hacer aquí con todos estos controles lo voy a regresar de nueva cuenta al predeterminado por ejemplo aquí va subiendo y digamos que va de forma lineal siguiendo la modulación pero yo podría hacer algo como esto pongo no sé tres puntos y de repente hago algo como esto vamos a ver qué es lo que pasa a lo largo de esa curva de la modulación lo que pasó es que cierto punto cambió el mapeo cambió la ruta que tenía esto vamos a seleccionar por ejemplo la envolvente 2 y esta la voy a poner otra vez aquí en el pitch y voy a quitar la del LFO para que lo puedan ver un poco más claro ok yo voy a poner otra vez aquí la envolvente vamos a poner ahí el hold bajamos el sustain una ADSR normal ok aquí pueden ver cómo llega hasta un máximo este es el 100% este es el 0 y yo le quiero decir sabes que es que en lugar de que llegues hasta el 100 creo que llegues más abajo quiero que llegues ahí no incluso más abajo o a lo mejor lo puedo hacer incluso invertido no puedo hacerlo así ok yo puedo alterar entonces la relación que tiene la modulación con el destino puedo hacer otras cosas locas por ejemplo algo así y bueno insertan más puntos dándole doble clic pueden inicializarlo si le dan clic derecho inicializar lo pueden hacer flips que es el reflejo en espejo de manera vertical u horizontal y pues bueno incluso pueden guardarlo para que después lo utilicen como otro LFO lo pueden copiar lo pueden pegar en otra parte o Pace por ejemplo ahí está y con esto de nueva cuenta estamos alterando el mapeo no estoy alterando la modulación original que era la del envolvente yo puedo tomar este envolvente módulo otras cosas y para cada una de esas yo puedo cambiar el mapeo ok ahí pueden ver cada que selecciono una modulación aparece un nuevo mapeo para esa modulación en concreto por lo tanto tengo una de verdad cantidad infinita casi casi de cosas que yo puedo hacer con las modulaciones de Vital con eso ya hemos visto todo de las pestañas de Voice FX y Matrix y en la siguiente vamos a ver la parte de avanzados cuando terminemos avanzados vamos a crear nuestros propios web tables vamos a aprender cómo guardar los presets y vamos a empezar ahora sí la parte práctica donde vamos a crear diferentes tipos de sonido utilizando todo lo que hemos aprendido hasta este momento por eso no olvides suscribirte activar la campana de notificaciones porque si no la activas es como si no estuvieras suscrito si quieres que mezcle masterize alguna de tus canciones te puedes poner en contacto conmigo en mi página oficial allbytemusic.com donde está toda la información de mis servicios mi nuevo curso de teoría musical samples presets plantillas y mucho más eso sería todo por este video y nos vemos en la próxima y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video y nos vemos en el próximo video